Hola a todos, un saludo cordial. Hoy nos encontramos por acá mi compañero Juan Pablo Enao y mi persona Dayana Escalante para presentar a ustedes nuestro proyecto de grado optando al título de la especialización en herramientas virtuales para la educación. Nuestro producto interactivo multimedia lleva como nombre Bailando y Bailando, Mi Salud Voy Mejorando. Quiero explicarles un poco las necesidades que encontramos para llevar a cabo nuestro producto multimedia, las cuales se asocian principalmente en lo siguiente. Nosotros realizamos un análisis con los estudiantes de grado décimo de la institución educativa del Concord del municipio de Malambo, en donde se observan pues diferentes situaciones con relación a las clases de educación física, donde los estudiantes con relación a su estado emocional, mental, se les venía observando diferentes dificultades al momento de participar durante su clase de educación física. Entre esas situaciones pues se lograba ver que los estudiantes estaban en malas posturas al momento de estar en la clase, algunos presentaban cansancio permanente, otros en algunos momentos pues presentaban situaciones como estrés, agotamiento, que impedían de una u otra manera que adquirieran favorablemente su clase de educación física. De ahí que el docente toma o siente la necesidad de incorporar el baile durante sus clases, es porque reconoce que por medio de este puede favorecer ya sea el estado físico, el estado emocional, y por ende también la salud de los estudiantes, quienes pues manejaban las sintomatologías que les explicaba anteriormente. Esto logramos reconocer que bueno, el 70% de este grado décimo de los estudiantes de la institución educativa del Concord, presenta esta necesidad, tomando este 70% nosotros como muestra para reconocer de que se requiere implementar un recurso para que los estudiantes puedan favorecer tanto en su acondicionamiento físico como en su estado mental que le favorezca o el docente le favorezca poder llevar su clase de manera mucho más idónea. El objetivo que tenemos con nuestro proyecto básicamente es diseñar un producto multimedia que promueva la práctica del baile, en este caso la salsa, para estimular la adecuada condición física y promocionar el concepto de la buena salud en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa del Concord. Dentro de los recursos interactivos que utilizamos, pues nosotros implementamos nuestro PMI en el software de Genially, utilizamos diferentes herramientas de Office de Microsoft y también utilizamos diferentes herramientas interactivas como lo son YouTube, Google Forms, utilizamos también Canvas, EducaPlay, entre otras herramientas. Nuestro modelo de aprendizaje, pues, es asociado a un modelo conductista. Nuestro PMI está organizado de una manera lineal, donde existe una ruta de aprendizaje ya definida por el recurso interactivo. También tomamos la decisión de realizarlo de manera conductista, porque en este caso es el docente quien lleva la línea de todo el esquema de aprendizaje y son los estudiantes los receptores de todo ese proceso. Dentro de los objetivos instruccionales, pues nosotros principalmente lo que deseamos es que los estudiantes identifiquen los conceptos que componen el ritmo, lo que son el pulso, el acento y el compás dentro del género musical como lo es la salsa. Posteriormente deseamos desarrollar en ellos o ejecutar cuáles son esos tres pasos básicos de la salsa para poder ejercerla o para poder bailarla, valga la redundancia, como lo son el paso lateral, el enlace y el diagonal. Para finalizar, pues deseamos desarrollar en ellos que ellos mismos apliquen el baile de la salsa entendiendo que este les va a favorecer ya sea su acondicionamiento físico como también mental. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero Juan, quien continúa con esta presentación. Hola, un saludo cordial. Mi nombre es Juan Pablo Henao y muchas gracias a mi compañera Dayana. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evaluación. Creemos que lo podemos enfocar sobre tres aspectos muy importantes. La navegación, como decía ella, es una estructura lineal, pero es una navegación fácil, intuitiva y con un manejo de composición de colores y de herramientas fáciles de acceder. La ruta de aprendizaje está sustentada en el pulso, en el acento, en el compás, o sea, los componentes del ritmo. De ella deriva toda la segunda y la tercera unidad, que en la segunda unidad es los pasos básicos de la salsa, que tomamos tres. Y la unidad tres es cómo yo puedo aplicar toda esa práctica a la salsa para mi acondicionamiento físico, para mejorar mi condición de sal. Bueno, tenemos el resultado o los criterios de evaluación, que son nueve puntos en la estrategia LORI. Es un evaluador externo que nos ofreció esta evaluación. Tenemos muy buenos resultados y, pues, tenemos aquí, pueden mirar los ítems de la evaluación. Bueno, como conclusiones, este producto multimedia interactivo resuelve dificultades contextuales en los alumnos, situaciones que se evidencian dentro de las clases de educación física de la institución El Congo. Entonces, una de las mayores conclusiones que tiene el PMI es que soluciona problemas de los contextos de los alumnos y provee a los alumnos herramientas de solución bajo el soporte TIC. O sea, la educación física, muy pocas veces, o es un área que, de pronto, no ha incursionado mucho en esta tecnología educativa o el de dar herramientas bajo TIC a los alumnos para poder generar aprendizajes, o poder generar conductas motoras o corrección de técnicas para los alumnos. Entonces, esto se hace en aspectos muy elitistas. Esto sí se hace en, o sea, en desarrollo del deporte de élite, ¿cierto? Pero en el desarrollo escolar pienso que hay falta más desarrollo en los docentes, falta más aprendizaje en los docentes, más capacitación para que ellos aporten todos estos procesos dentro de la educación física. Y para los docentes, como conclusión, es muy importante generar una estrategia de presencialidad asistida o con soporte bajo TIC. O sea, que nos ayude este tipo de herramientas que tenemos, el desarrollo de la multimedia, el desarrollo de algunas herramientas audiovisuales o de juego, logificación, para que ellos puedan adquirir este tipo de conductas o técnicas que se desarrollan en la educación física. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí llega nuestra presentación, pero vamos a darle una navegación rápida a nuestro producto multimedia interactivo. Pienso que una de las fortalezas es la composición a nivel gráfica, ¿sí? De diseño gráfico. Tiene unos colores muy llamativos, tiene una composición de imágenes que invitan a desarrollar o que involucra mucho la educación física. Tiene unos botones interactivos donde podemos conectar al estudiante con ese desarrollo multimedia, ¿cierto? Tiene un regreso a casa, tiene avance, aquí tenemos podcast, ¿sí? Tenemos una presentación de las unidades, la unidad 1, 2 y 3, como les decía. La unidad 1 es los componentes de ritmo, la unidad 2 es tres pasos básicos de la salsa y la unidad 3 es cómo aplico todo eso de la unidad 1, de la unidad 2 para mi acondicionamiento físico, para generar un buen estado de salud. Aquí tenemos entonces el desarrollo de la unidad 1 con algunas de las actividades. Tenemos diferentes actividades de lectura y de práctica. Ya pues que el tiempo es tan corto, vamos a pasar rápidamente por la navegabilidad del PMI. Aquí tenemos la unidad número 2, que son los pasos básicos. Vamos a ver el paso lateral. Tenemos una producción audiovisual propia, ¿sí? Y incorporando el mismo desarrollo de la imagen, ¿cierto? Una misma composición que sea adecuada con lo que antes planeamos en los slides y en las pantallas. Tenemos el paso enlace, tenemos el paso diagonal y tenemos una coordinación de esos tres pasos, lo que llamamos una coreografía. Bueno, tenemos actividades de práctica. Aquí tenemos la unidad 3, que la llamamos la promoción de la salud, ¿sí? Que desarrolla el acondicionamiento físico, la capacidad cardiovascular. O sea, ¿cómo yo puedo, a través de estos elementos de salud, puedo incorporar con ellos a la práctica de la educación física? Como practicando los pasos, generando prácticas de 30 minutos, de una hora, puedo mantener mi buen estado de salud y, muy importante, mi estado mental, ¿cierto? Que es lo que veíamos o lo que notaba el docente dentro de las clases, que por el encierro los chicos, pues, estaban un poco emocionalmente afectados. Entonces, el baile, pues, significa alegría, el baile significa dispersión y puede ser una herramienta que se pueda utilizar para darle, como decía antes, ese aprendizaje activo. Tal es solucionado a un contexto de una situación. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado nuestra presentación y hasta pronto.